Saludos y abrazos de Beto Bárbara No, ahorita acabo de venir yo Acabo de venir entonces Ya pusimos ahí el audio No, si es que ya le escucharon ahí Saludos a mi hermano y digo Saludos dígale a todas mis amigas Bueno señores aquí anda cocinando Con Pati Saluditos dice La quieren conocer Se va a dejar ver usted Ahí la quieren conocer Saluditos Naomi dijo Hola Jessy cariñito dijo La quieren conocer La voy a poner enfrente de la cámara La teto está allá Vaya No, no voy a ir No, no voy a ir A saber No, yo me vengo de trabajar Dice que dentro te voy a trabajar No, yo me vengo de trabajar No vengo de No, yo me vengo de trabajar No, yo me vengo de trabajar No, yo no de la mañana ¿Y que la voy a empezar? Si, otro rato Ya va a tener Sí No, yo cocino Yo cocino Va, entonces se va a presentar usted bueno señores cocinando con pati se va a hacer la presentación vamos a ver está cámaras acción no señores cocinando con pati enfrente miren un saludito para todos los agricultores de don sergio aquí ando vagando como bien lejos vivo no aquí en mexicano vivo un saludito a todos ahí que me saluden que nos dejen esos que nos dejen los likes denle los likes a don sergio y suscribanse a mi canal quiero hacer en vivo enseñándoles a cocinar tamales rigua, cucuza cucuza les voy a enseñar a cocinar ahí vamos aprendiendo en el camino ahí está patricia dijo o o r v r dijo saluditos ahí está dijo donde yo no entiendo en serio deje quieto el selector dijo del audio Alfredo lo va a dañar dijo de tanto quitarlo y ponerlo saludo dijo quiero vero lo va a dañar dijo no lo va a la no lo va a la no 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 lo va a la ¿Poco todo? Tengo mis tres tocas también No, es que ahorita no lo estoy parando Tienes pollo ¿Qué es el pollo? El pollo lo agarro El pollo No, mi amor Ay ya Yo me voy tarde El en vivo por allá Gracias, gracias Hola Eli Saluditos para Pati Dijo Gloria 25 ¿Vale mandando saludos ahí? Gracias Ahí está la niapati, miren Ya me voy porque Tiene el agua va Ok, niapati un gusto saludarle Feliz, nos conocíamos a la niapati Hoy apareció, miren, niapati ¿Vale? Sí, miren, va La remolacha La remolacha ¿Qué? ¿Cómo estamos? Mi gusto saludarle Es una manera de no ser Tampoco Ser una persona alejada de las personas Muchísimas mujeres ayudan a las personas Que es una persona bien compre Sí, una sábana le dieron ¿Una qué? Una sábana Te la vas a poner agua, vení Te la vas a poner agua Te la vas a poner agua Porque ustedes quieren ir a bailar La orquesta lisa ¿Sabes lo que está diciendo? Apasmado vos La orquesta lisa La orquesta lisa Ya se han llegado cerca Que yo no la llevo ni le traigo Sino que cuando le pido Le pido a conciencia ¿Sabes qué llamo aquí? La tarjeta de... De que los Alberto Moreira Sánchez Para que le den... Sangre Que le den sangre La necesito yo Sí va Yo soy hermana de crianza de él Esta hermana de crianza de él Pero... Hay que hacer las cosas en secreto Sí, sí, claro Porque si va uno con interés Dios no lo bendice a uno Pero yo sí lo miro a usted bien lindo Con todos los compañeros ahí Gracias Es porque los lleva Y los trae Y le da comida Le da transporte Y todo Yo no me siento mal Ni me siento menos ¿Y cómo le hace a don Serio? Hola Con todas las camisas que regaló a usted Yo queriendo... Yo queriendo... Hay una camisa de las que usted anda dando ahí De donde sea Que van a andar Ah, sí Igual, verdad Los suscriptores también nos ayudan Nos ayudan muchísimo Sí, los suscriptores son buenísimos Nos ayudan muchísimo, ¿no? Y... Verdad, gracias a ellos, verdad Cuando quiera una foto de alguien Yo se la hago, papi Foto grabado Que está a un lado Grande y chiquita Usted puede, usted puede Sí, yo soy dibujante Un dibujante Ahorita me siento mal A ver por qué Como que yo me he comprometido con... Con aquel que los vi allá Los vi a ver allá Ajá Se la mandó ella Se la mandó ella ¿Usted por qué no va? ¿Por qué no va allá? ¿Dónde? 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 No lo has visto allí, mi amor. Si, pero voy. Porque nosotros no hablamos muy tan mal de nadie. Si, no, no, es que eso es eso. Es malo. Mira, en serio me regalaron un tamalito. Es que rico. Mata el niño, mire. Mata el alimento del niño. Como dice, darán. Como yo no soy morida a comer. Es el alimento del niño. Tamalito. Tamalito de gallina. A ver, lo voy sobre el detrás del niño y queremos. Si, claro. ¿Quieres que esto es ruida? Yo puedo ir al alimento del alimento. El alimento. El alimento tiene allá. ¿Por qué me ha despreciado hacerlo a mí? Yo no desprecio a nadie. Como allá. Usted viene a mí, yo la atiendo. Y bien atendida, ¿verdad? No, claro. Nosotros atendemos bien a las personas. Así que es un gusto saludarlas. Claro. Aquí todo el público, digo, todo mundial. Sergio me ha despreciado. No, no despreciamos a nadie nosotros. Nosotros, usted sabe que siempre estamos juntos. ¿Qué pasó? Vení. Acapito, vení. Acapito, vení. ¿Qué pasó? Los tamales acorá, dijo. Los tamales acorá, dijo. Yo no pido las malas acorá. Gracias. Los tamales acorá. Estas mujeres ya le dieron. Y allí están encima. Es demasiado. Ya le dieron. Están encima. Ya le dieron. ¿Ah? Acá se te den vos. ¿Eh? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Es malo andar de pirigüela. Si a uno le dan buenos y no. Ya. No, maestra. No, yo estaba allí. Me dio los lentes y me dio esto para mi nieta. Me dijo. ¿Por qué? ¿Quién tenía una nieta? Le dije. No, 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 no. Usted prende. Mírelo primero. No, es que lo estás arriesgando de aquí. De aquí no es. Usted tiene que verlo. De dónde es. No va a andar agarrando las cosas así. Usted tiene que viajarse a dónde es. Aquí. No sé nada. Ajá. Ajá. Ay, nos vamos a ir a tomar fotos. No hay música allá. No, no hay música. ¿Cómo no? Hay. Hay música. Ya no hay, dicen. Ah, pues ya andan. ¿Qué pasó, pues, Sergio? ¿Todo bien? Tranquilo, todo bien. ¿Hayamos andado por donde Tilín? Ah, allá arriba. Si hayamos estado. ¿Qué tal está? No, pues, siempre delicado. ¿Qué tal deja volar a la moriba? Delicado. Pobrecito. Delicado, Tilín está delicado. Pero la mujer ya no la deja entrar, vea. No, ya no. No, ni en realidad. Ya no la deja. ¿Y a nosotros no nos deja entrar? Bien, yo creo que tal vez sí. ¿Para irnos a ver nosotros? Sí, pero puedes ir a ver. Puedes ir a ver. Puedes ir a ver. ¿Pero quién tiene la tarjeta? Ahí creo que hay tarjeta. ¿Ah? Ahí hay tarjeta. ¿Ah? Ahí hay tarjeta. ¿Sin tarjeta? Ahí hay tarjeta, por ahí. Ahí hay tarjeta, por ahí. ¿La familia tiene la tarjeta? Ah. Esta ya se va a venir, eh. Ya se va a venir, va. Ahí está. Ahí la deja. Ahí la deja. Ahí está. ¿Va a ver el boxeo allá, Sergio? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? El Cerro de las Pavas, si hombre. Aquí le quiere ver. ¿Sí? ¿Me va a llevarlo? ¿Cuántas ahí están? ¿No ha dicho eso todavía? ¿Ah? ¿No ha dicho usted todavía? No, es que vamos a ver el... Vaya. Yo hoy voy de árbitro. Hoy voy de árbitro. ¿De árbitro? Sí. Carapela. Carapela. Federación Nacional de Boxeo. Arbitro. De boxeo. De árbitro. ¿Se la va a llevar? ¿Se la va a llevar? Ya. Ey. Andan juntas, joder. Andan juntas. Andan juntas, joder. Andan juntas. La Catracha. Con Silvia. Hoy va a haber terremoto. No. Mire, Silvia. Ay. Mire, soy una. No sé. No sé. No sé. Si fuera de energía. Si fuera de energía. Que no lo divertido. No sé. ¿Cómo lo vive el que quiere? Ah. Bueno, señores. Hoy va... Hoy si va a haber. Hoy sí va a haber.